Ahora con José Luis Espert, que es economista. Hola José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Sabores fuertes. Hubo un poco de enojo con una frase tuya, ¿no? Cárcel ovala para los trabajadores del neumático. Pidieron expulsarte de la Cámara de Diputados a Amaga, la Secretaría de Derechos Humanos para hacerte una denuncia penal por eso. Estamos hablando del conflicto de los neumáticos. ¿Qué dijiste primero? Contalo. A ver, hay dos cosas ahí, ¿no? Una no es contra los trabajadores, sino contra las mafias sindicales que arruinan la vida de los trabajadores, arruinando las empresas que dan empleo a los trabajadores. Esta es una lucha que hay que entenderla bien. Esta es una lucha de mafias sindicales contra trabajadores y los que dan trabajo a los trabajadores, los empresarios. Empecemos por ahí. Yo cuando digo lo que digo, lo digo porque creo que hay una incomprensión en la crítica o en el pedido del Frente de Todos, que yo no pertenezca más a la Cámara, de quién es el sujeto tácito que está involucrado en mi frase. Yo cuando digo cárcel ovala, sé perfectamente que el monopolio de la fuerza la tiene el Estado. Entonces yo lo que digo, el Estado que intervenga. ¿Cómo no va a intervenir frente a un conjunto de delincuentes que toma en el Ministerio de Trabajo? Eso está penado por el Código Penal por seis meses de prisión a tres años. Yo lo que digo es que intervengan las fuerzas federales, están interveniendo en la oficina del gobierno federal y ahí es la aplicación de la ley. Es cárcel porque están usurpando, penado por el Código Penal, y si no es palo, lo que sea, usar la fuerza para sacar a esos delincuentes. Ahora, acá hay una incomprensión de sujeto tácito, implícito en mi frase, que es que el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. Por lo tanto, yo no puedo estar incitando a la violencia cuando lo que pido es que el Estado se haga cargo de la seguridad como corresponde. Salvo, salvo que los del Frente de Todos, que son muy amantes de los monteneros y de aquella juventud supuestamente equivocada que tenían cárcel desde el pueblo, estén pensando en eso y proyectando en mí eso. Pero yo lo que digo es que el Estado se ponga las pantalones e intervenga porque están arruinando la vida a trabajadores, a empresarios y a todos los comercios alrededor del Ministerio de Trabajo donde estaba cortada, venía Callao Alcien el otro día. Ahí hay gente de laburo que está perdiendo de trabajar, que no va a poder pagar impuestos, que no va a poder pagar su salario. ¿Quién termina perjudicado por estas mafias? La gente de laburo. Y yo estoy en política para defender a la gente de trabajo, al estudiante, al comerciante. Está claro, lo que te objetaban es la palabra bala. Bueno, pero es una absoluta tergiversación adrede de lo que yo dije y quiero decir. Con respecto a Petragala, yo diría Petragala, no sé cómo en realidad... El Secretario de Derechos Humanos, que me ha iniciado una acción penal, yo diría, acción penal por pedir que se aplique la ley. O sea, los mismos que me quieren sacar de la Cámara de Diputados tienen del lado del Ejecutivo gente que me quiere sacar porque yo pido que se aplique la ley. Petragala, dicho sea de paso, está denunciado por mí y por otros diputados que me acompañaron por malversar fondos cuando en abril de este año hizo una especie de exposición y de muestra vinculando al liberalismo con la dictadura. Nos están robando la plata nosotros. Entonces, sobre estas dos cosas digo esto. Dicho sea de paso, perdón. La otra cosa que hay que decir acá. El Ministerio de Trabajo, de acuerdo con la ley de asociaciones sindicales, tiene la postestad de quitarle la personería o suspender la personería a aquellos sindicatos que no cumplan con la ley. Y acá este sindicato está violando el Código Penal. Entonces, indirectamente, lo que yo pido es que el Ministerio de Trabajo aplique la ley. Lo que pasa es que el negocio del quillerismo es que acá no haya ley para que puedan gobernar ellos como delincuentes de manera tranquila. Por eso hay que salir a defender la Corte Suprema, la Constitución, las leyes. Necesitamos un baño urgente de institucionalidad porque sin instituciones, sin Corte Suprema, sin justicia, sin un Congreso que funcione y que trate las leyes que le importan a la gente, gobiernan los delincuentes, gobiernan las mafias. Y eso es el quillerismo. Delincuencia y mafias. Bueno, vos pediste entonces, en resumen, que les quiten la personería a los gremios que extorsionan o que bloquean. Que se aplique la ley. Y aplicar la ley, la ley de asociaciones sindicales, artículo 56, en este caso es o suspender la personería o quitársela. Porque el artículo 56 dice eso en su inciso 2. Bien. Simplemente que se aplique la ley. Basta de... Porque juntos por el cambio dicen, habría que modificar o agregar en el Código Penal que esta figura de bloqueo como delito. Yo le diría, junto con el cambio, que deje de ser política con todo. Si quieren hacer algo por esto que está pasando, que salgan a apoyarme a mi pedido de que el gobierno aplique la ley. Y a solidarizarse conmigo, frente a los delirantes, el frente de todo, que quieren que esté fuera de la Cámara de Diputados porque simplemente pido que se aplique la ley. Vos pedís que salgan ahora en apoyo. No, no es que pido. Que no nos engañen, que no hagan política con todo. Ya está escrito en el Código Penal lo que hay que hacer frente a esto. No hace falta una nueva figura en el Código Penal. Ya está escrito. Si quieren hacer algo, que apoyen a un diputado que está pidiendo que se aplique la ley. Eso es lo que digo. Las PASO. Proyecto, posibilidad de suspensión, y el número está bastante cerca de conseguirse. ¿Qué votarías vos? A ver, sobre las PASO. Cuando termine, te voy a decir cómo votaría. O cómo voy a votar. Y después hay que hablar de la Corte Suprema también, que está atado a esto. Nosotros tenemos PASO desde el año 2009, la ley. Pero el primer PASO fue 2011. Contá 2011, 2013, 2015, 17, 19, 21. Llevamos seis elecciones con PASO. Nada más que seis elecciones con PASO. Y ya la queremos borrar. A ver, un acto electoral es el acto más excelso que puede ocurrir en democracia. Es lo que le da sustancia, lo que le da contenido a la democracia a una elección. Vamos a borrar de un plumazo una elección a 13 años de haber comenzado las PASO y habiendo sido realizado solamente seis. Lo estaban mirando a mi ley, esperando que se pronuncie. Déjame, no tengo la menor idea que va a ser mi ley. Segundo. O sea, la primera cosa, es poco serio en un país que se perciba como serio, pretenda ser serio, a seis elecciones de haber creado una institución que tiene que ver con la esencia de la democracia, borrarlo del mapa. Segundo. Supongamos que se da la discusión, démosla inmediatamente después de una elección a dos años de la próxima para que no luzca como sí luce este con claro fin electoral a menos de diez meses de la elección PASO del año que viene. Quiero hacerte una última... Claramente, claramente con el intento de que junto con el cambio no se una. Yo voy a votar en contra de la suspensión y la eliminación de PASO. Y la otra cosa que voy a votar en contra, porque es una aberración jurídica es este intento de dinamitar a la Corte Suprema de Justicia y transformarlo en un brazo ejecutor del kirchnerismo. Esto claramente es para que Cristina, como está involucrada en todas causas federales y la última instancia de la Corte Suprema, ahí recién hay sentencia definitiva, salvo que la Corte Suprema no intervenga, como la última instancia de la Corte Suprema quieren manejar la Corte Suprema para que Cristina, chorra, no termine presa. Yo voy a votar en contra de la ampliación de lo mismo de la Corte Suprema. Espert, muchísimas gracias por haber venido hoy. Un placer. Buenas noches. Chao.